Yo vi a la gente, si eres rico te trata muy bien Por un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de su obra, por costales te van a volver ¡Vamos a ver con los niños! Yo vi a la gente, si eres rico te trata muy bien Por un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de su obra, por costales te van a volver Todo se dice en el centenario, la joya que ríe en su pecho Por un pozo de diferente, se han agarrado todas sus expresiones No más porque entregaron el año, y a los ven con el signo de pensión ¡Vamos a ver con los niños! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!